¿Cómo te vacancian? ¿En dónde estás de Italia? ¿En qué parte de Italia estás? ¿Cómo te vacancian Peña, señoras y señores? ¿Cómo te vacancian? A ver. Hola, buenos días. Acá te saludo de la gran capital de Italia, que no es Milán, es Roma. ¡Es Roma! Todos los caminos conducen a Roma. ¿Vos sabías eso? ¿Cómo no? No, tenés que saber. El Roma es como Asunción para Paraguay. No, no, no. Roma es para el mundo. Todos los caminos conducen a Roma. Eso siempre se dijo desde los Césares. Rómulo y Remo. ¿Vos sabías quiénes fueron Rómulo y Remo? Los que fundaron Roma. Claro que sí. Es increíble acá. El Imperio Romano. ¿Vos escuchaste alguna vez acerca del Imperio Romano? Vale. El Imperio Romano era una cosa fundamental para nuestra civilización también hoy en día. Impactó tantas cosas, tanta innovación en este tiempo. También en el tiempo de Jesucristo. Antes, antes de Jesucristo. Mucho antes. No, no. En el mismo tiempo. Es que el Imperio Romano duró muchos años y era una cosa fundamental. Acá yo paso por el Coluseo o el Pantheon en diferentes sitios o el Parlamento italiano. Es una cosa increíble la cultura que hay en Roma especialmente. Y bueno, es siempre un honor compartir esta cultura con tanta gente y conversar contigo acá, Bruno. Bueno, muchas gracias, García. Para mí es una satisfacción conversar contigo. El Pantheon ahí que está en el medio de la Roma Antigua. Ahí tenés que ir porque ese es el edificio más emblemático, el mejor construido y el mejor preservado de aquellos que también fueron ideados para el Imperio Romano. Y se quedó el Pantheon de Agripa famoso que está ahí que tenés que ir a conocer porque vos vas a entrar ahí, hay una bóveda gigantesca, gigantesca. Y cómo hicieron eso hace miles de años, ¿verdad? Y es tan sólido, tan seguro ese Pantheon de Agripa, el famoso Pantheon de Agripa, que es el edificio más importante que tiene Roma hoy en pie, digamos así, ¿verdad? Aparte del Coliseo, que es un clásico, pero el Coliseo también están las ruinas, digamos, parte del Coliseo que es emblemático, pero evidentemente, pero el Pantheon de Agripa está intacto. Y es una cosa fenomenal. Bueno, desde Roma, Casian Peña, y su tema dice, el impacto de China, o el impacto del China Shock, que ha diezmado a casi 6 millones de empleos en Estados Unidos, desde la década del año 2000, hace 24 años, ahora está de regreso. ¿Qué está pasando con el shock chino? Haber querido Casian Peña, te damos la palabra. Bueno, Bruno, te comento rápidamente, ¿no? China es el centro en tantas políticas internacionales. Vemos, ante todo, en Europa, mucha gente hablando de los chinos. En Sudamérica seguramente también, pero también principalmente en los Estados Unidos. Siempre están combatiendo, ¿no? Lo mismo también con los rusos y los comunistas. Pero China sigue siendo un mayor amigo de los Estados Unidos para muchas cosas económicas, pero también un enemigo en muchos factores, ¿no? Y en los medios siempre vemos aún más al momento, con la debata entre quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si va a ser Joe Biden o Donald Trump. Con el debate, 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 debate. Con el debate. La gente se está preguntando al momento cómo se va a cambiar nuestra relación con China, ¿no? Un gran superpoder. Y también en el tema de las importaciones. Vemos, por ejemplo, al momento que hay grandes tarifas para muchos productos de China. Por ejemplo, en vehículos eléctricos, vemos al momento que Joe Biden puso en escribir que ahora hay una tarifa de 100% para todos los vehículos eléctricos de China. Entonces, 100% va a duplicar los precios para esos vehículos eléctricos. Y también para muchas cosas diferentes, como semiconductores, que es el motor para la inteligencia artificial. Y también diferentes tecnologías para la energía renovable. Entonces, esto sigue siendo una cosa muy importante para destacar. Y una cosa para la gente, para entender un poco. Joe Biden y Donald Trump, aun si son de diferentes partidos, ellos saben que una cosa clave es mejorar la relación con China y también maximizar las tarifas que vemos al momento. ¿Por qué? Porque los chinos pueden producir a un precio tan barato, ¿no? Es increíble. Y el China Shock, que yo te destaque, que tú me estabas comentando ahora, pasó en el 2000. Después de los años 90, cuando China se abrió al mundo, al mercado libre, ¿no? El mercado más capitalista, cuando se abrió en los años 90. Después pasó un China Shock en los años 2000. ¿Qué pasó? Pues, pues, se unieron a la OMS, que es la World Trade Organization. Y ahí minimizaron todas las tarifas y las restricciones para China, ¿no? Y eso creó un mercado saturado por tantos productos chinos que vemos también en Paraguay, ¿no? Seguramente, si te vas al supermercado, ves productos chinos en todos los sitios, ¿no? Entonces, OMS para productos más baratos, son chinos. También para aviones, pueden ser que son chinos. Y hoy te voy a destacar cuáles son las filosofías diferentes de los dos candidatos y también, ¿qué impacto tenía este China Shock a los Estados Unidos y al mundo global? Bueno, China es el país que más cantidad de automóviles fabrica, entre paréntesis, en el mundo entero. Pero en la década del 2000, justamente a la cual te referías, se produjo el llamado Shock Chino, o China Shock, que redujo los precios al consumidor y causó pérdidas masivas de empleos en el sector manufacturero. El régimen arancelario propuesto por el expresidente Trump sería, en efecto, un intento audaz de revertirlo. Y el panorama general, a ver, los expertos en comercio creen que el precio de los bienes manufacturados, importados, aumentaría significativamente, mejor dicho, si Donald Trump regresa a la Casa Blanca y promulga el agresivo programa que ha descrito en la campaña electoral. No están convencidos de que esto suponga un renacimiento de la industria manufacturera, pero un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional calcula que los aranceles propuestos costarían a un hogar de ingresos medios 1.700 dólares al año. Y los economistas de Goldman Sachs modelaron las propuestas arancelarias de Trump y descubrieron que agregarían 1.1 puntos porcentuales a la tasa de inflación de Estados Unidos y restarían medio punto porcentual al crecimiento del PIB, PIB, ¿verdad? Producto interno bruto. ¿Qué nos decís vos, querido Casian Peña? Adelante. Bueno, Bruno, muy bien dicho. Es exactamente así. Y una cosa también que yo quería destacar es que todos estos aranceles, todos estos tarifas, ¿no? También van a añadir... Aranceles, aranceles, aranceles. Aranceles. Van a añadir aproximadamente 18 mil millones de dólares a la Casa Blanca, ¿no? Al gobierno estadounidense. Entonces, eso también va a incrementar los ingresos para el gobierno. Posiblemente, si está en buen uso, para mejorar algunos programas. También en seguridad nacional y en todos los programas que hay para el gobierno, ¿no? Y eso puede ayudar con muchas cosas. Pero también tengo que destacar, como buen economista, que para China también les ayudó mucho todo esto. Y a los Estados Unidos también les ayudó. Por ejemplo, los últimos 10, 15 años, vimos una inflación que era más o menos muy baja, aún más antes de COVID. Y una gran consecuencia de esto era por China, ¿no? Y eso nos ayudó a minimizar los precios para bienes, que interno también minimiza la inflación. Y lo que tú me estabas destacando ahora, Bruno, que vamos a ver una tasa de inflación de 1.1% más alto. Eso va a pasar porque con un arancel nuevo, con una tarifa nueva, va a incrementar los precios para los buenos, para la gente estadounidense. Y eso crea inflación, ¿no? Y eso no está bien. Hay que manejar todo esto con una línea muy fuerte y muy clara, porque si no puede ser un poco negativo, ¿no? Bueno, realmente muy bueno. China sigue vigente. China sigue siendo un país sorprendente porque tiene 1.400 millones de personas y se ponen a trabajar todos los chinos. Y, por supuesto, lo que producen va mucho más allá de su propio mercado. Exportan, tienen que inundar el mundo o inundan Europa con todos sus productos. Y eso hace tambalear también la producción de los otros países, de los países originales de Europa, ¿verdad? Porque ingresan los chinos ahí con sus productos, también Estados Unidos. Entonces entra en una suerte de desesperación porque son tantos y tantas cosas producen y tan avanzados están los chinos que uno no sabe cómo detenerlos. Se tomaron como medida ellos América Latina también. Focalizan América Latina como el impacto de ellos perseguir ese objetivo de también centrarse en América Latina. O sea que China es poderosísima. Y Estados Unidos, Estados Unidos que tiene que pelear por seguir conservando el liderazgo, ¿verdad? Porque China crece, 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 crece y emprende cosas e implementa cuestiones y produce esto, produce aquello. Bueno, el impacto del China Shock ha diezmado a casi 6 millones de empleos en Estados Unidos, como dijo Casian Peña, por la inundación de sus productos desde la década del 2000. Y ahora vuelve, vuelve. Ahora regresa ese impacto chino de producción. El China Shock está impactando otra vez en Estados Unidos. Así que no sé qué vamos a hacer, porque hay un personal del aeropuerto de Shangui que reparte refrigerios y bebidas a los viajeros que hacen cola para registrarse para sus vuelos. Jetstar en la Terminal 4, después de retrasos que hubo también. Bueno, esta es una información que estoy leyendo acá en X. Pero todo tiene que ver con China. Con China. ¿Qué es China para vos? A ver, para ir cerrando. ¿Cuál es tu concepción personal? ¿Qué representa China para Casian Peña? Bueno, yo veo China ante todo. En los negocios aún más uno tiene que ver todo más pragmático, ¿no? Aún más si uno quiere entrar como si un ex presidente, una persona en cargo, como ahora Santiago Peña, yo sé que tiene fuertes relaciones y mantiene las fuertes relaciones con Taiwán, ¿no? También hay que ver cómo se hace todo esto. También tener una buena relación con China, ¿no? Porque además para Paraguay o para diferentes países más chiquitos, es muy importante tener buenas relaciones con todos, ¿no? Y eso también Santiago Peña sabe, ¿no? Y eso es una cosa fundamental. Y para mí China, la verdad, es un país que tiene una innovación increíble, ¿no? Son un pueblo, yo creo, que les gusta también lo monetario, ¿no? Hacer ganancias. Y eso les ayuda a mantener el número uno en exportación, ¿no? Porque ellos miran dónde podemos hacer dinero, dónde hay nuevos productos, nuevos patrones y entran en ese mercado porque tienen así bajos costes, son muy inteligentes y muy astutos. Y eso es una cosa que uno tiene que saber. También tema de población increíble. Como ya te destaque Bruno varias veces, India ahora va a tener un similar rol, ¿no? Para jugar, para todos nosotros. Yo sé también que la querida Milba Gauto, que también estuvo en el programa varias veces conmigo. Milba, Milba, Milba Gauto, sí. Exacto. Ella también tiene una opinión muy fuerte y muy clara sobre lo que ella piensa sobre los chinos. Entonces, China no se puede evitar. China está y parece que se está quedando. Entonces, es una cosa fundamental. Y antes de ir, Bruno, también te quería destacar una cosa. O sea, leyendo también comentarios editoriales de, por ejemplo, Wall Street Journal, New York Times y todo eso, muchos destacaron que la economía de China al momento está un poco mal, ¿no? Está un poco inestable y el interno, el PIB, por ejemplo, no está mejorando mucho. Pero hay varias personas que están comentando y dijeron, por ejemplo, que todo es un poco un plan del gobierno chino. Como ellos tienen un mayor acceso y control de la información que ellos dan al mundo, puede ser que ellos no quieren que toda la gente sepan que están creciendo tanto. Entonces, es un tiempo muy interesante y yo creo que hay que mantener los ojos abiertos. Bueno, y nosotros vamos a mantener los ojos abiertos siempre y las orejas bien también pulidas y abiertas para volver a escuchar al querido Garcián Peña, no sé cuándo, el lunes o en algún otro... Cuando sea, la próxima semana. La próxima semana, sí. Una vez que entra Trump, si entra en la Casa Blanca, él también indicó claramente, dijo firmemente, si yo entro como presidente, yo voy a imponer un impuesto, un arancel al 60% a todos los productos y bienes de China. Entonces, si entran de China a los Estados Unidos, tienen un arancel del 60% para todos los productos. Entonces, eso va a tener un gran impacto y eso también lo vamos a hablar en el futuro. Y bueno, para ahora te mando un muy fuerte abrazo para toda la gente escuchando también. Y siempre un placer, Bruno. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros también. Bueno, ese arancel es para proteger el mercado estadounidense, ¿verdad? Por supuesto también. El mercado estadounidense que debe ser protegido, como lo haría cualquier país, para que sus productos también logren un nivel de aceptación no solamente interno en Estados Unidos, sino puedan ser exportados. Y como tanta la invasión de la producción china, entonces hay que poner como una suerte de sedazo, de tamiz, de qué sé yo, de protección y elevando los aranceles en el mundo comercial. Eso va a regular más o menos la cosa. Bueno, muchísimas gracias. Y una cosa antes también, Bruno. Ya dice mucho que un país como los Estados Unidos tiene que artificialmente regular todo esto. Ya dice que China está tan avanzado en también temas de producir los productos tan baratos que tienen que artificialmente imponer estos grandes impuestos. 60% o 100% arancel no es algo normal. Entonces, ya nos dice algo. Están muy avanzados. Y bueno, ojalá que los Estados Unidos puedan ponerse más competitivos en el mundo mercado. Y bueno, va a ser muy interesante mirar hacia el futuro. ¿Sabes qué te voy a pedir? Que vayas hasta la fuente de Trevi, ahí, y que tires una moneda, y que pidas tres... Ya fui hoy. Ya tiré atrás. Ah, que pidas tres deseos, che. Tres deseos. Y te podés ir de vuelta. Claro que sí. En nombre de Bruno Massi te va otra vez vos. Claro que sí. Vas a fungir de Bruno Massi ahí en Roma y vas a tirar una monedita pensando nosotros que estamos aquí en el sur de América, escuchándote y viéndote crecer exitosamente, querido. Casian Peña, muchísimas gracias desde Roma. ¡Gracias! ¡Gracias!